Hola mis cuervitos, esta carta que les mostraré, el señor de la opresión, es una fuerza muy potente de cambio y el mago nos dice Los hombres deben comprender que el pueblo de todas las naciones son uno y el mismo, dependiendo uno del otro Ninguna nación posee ni puede gobernar al mundo, ninguna nación puede plantearse sola contra el resto Los días de imperio y dominación han pasado, muchas personas esperan ahora el regreso de un instructor esperado Tanto si le llaman Cristo, el Mesías, el quinto Buda, Krishna o el imán Mahdi Millones de personas saben ahora que aquel que cumple todas estas expectativas, el instructor del mundo Ya está viviendo entre nosotros y está emergiendo en pleno reconocimiento público Para aquellos de todas las tradiciones espirituales y para aquellos que no profesan ninguna religión Él no viene como líder religioso, sino como un educador en el sentido más amplio No es uno solo, son un grupo de sabios hombres y mujeres, los maestros de sabiduría Que durante mucho tiempo han trabajado desde detrás de la escena como inspiradores, instructores y guías de la humanidad Ellos y ellas están regresando al mundo cotidiano para ayudarnos a resolver nuestros problemas globales más críticos Y dicen Como él mismo ha dicho, pronto, muy pronto, ahora veréis mi rostro y oiréis mis palabras Gracias, 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 gracias mis cuervitos Si les ha gustado la lectura, compartan y denles un like Muchas gracias nuevamente Soy Gaby Gaviota de Punca del Cuervo Bye Bye Esto fue el Punca del Cuervo Punca del Cuervo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!